Música Hola comentado de Artemoski os trae un mod bastante grande Por así decirlo, ya que pues tiene muchas opciones Y se llama Radar Bro Mod para Minecraft Este mod lo que trae pues es un radar Y lo mejor de todo es que sirve en Multiplayer Tanto como en Zink Player Este mod es bastante útil Y vamos a comenzar, pulsamos Layer para entrar al menú Y como veis pues le damos clic a Edit Radar Icons Esto significa que aquí editaremos los icons que queremos que se vean Si no queremos ver vacas, como veis se pone Cow Y el icono que está asignado a él Le damos clic aquí y ahora pone Off Eso significa que no vamos a ver vacas En mi caso pues si que quiero ver todo Pero imagina que pues no quieres ver a jugadores Solo quieres ver a aliados o enemigos Pues le damos clic aquí a Off Y no veis ningún player Solo veis aliados o enemigos Bien, le damos a Done R otra vez Y aquí pone Manage I Enemy List Una lista de enemigos y una lista de aliados Imagina que yo tengo un aliado ¿No? Pues entonces De nombre Imagina que se llama aliado ¿No? Tiene una cuenta llamada aliado Y está jugando como aliado Le damos clic a Add I Y ahora este aliado Pues es aliado Me ha salido bastante gracioso Ya que he puesto aliado y aliado Bien Pasamos de eso Pulsamos R Y bien Como veis ahora el aliado Se pasa por aquí Entra al radar Lo podremos ver Y será verde El enemigo está rojo Imagina que tenemos un enemigo Lo ponemos en el radar Y todo perfecto Pulsamos R No pone Manage White Point Esto significa que podemos crear un white point Vamos a ir a un lugar un poco lejos Para que lo podáis ver perfectamente Aquí mismo creo que se verá muy bien Vamos a crear un white point Clic Add White Point Y aquí escribimos el nombre que queremos En mi caso pues pondré Punto de prueba Done Y ahora pues está activado Como veis Me voy a ir un poco lejos Y como veis ahí está Una X Punto de prueba Hasta se puede leer Veis Punto de prueba Ahora Si no lo queremos ver Pues clic Y le damos clic a Disable Wine Point Y con eso pues ahora no se ve Pero si lo queremos ver otra vez Pues clic Si queremos eliminarlo Le damos clic en Deadly Y ya está Ya está eliminado Y con esto perfectamente R otra vez Y ahora os explicaré Pues unas opciones muy básicas Si queremos ver el terreno Le damos clic aquí Y como veis ahora podemos ver el terreno Pero pues a mi no es que me guste mucho Pero a los jugadores que quieran ver El terreno pues Les puede servir también bastante Así que ya sabéis Donde se puede activar esto Y vamos a ver otra cosa más Que son ya más importantes R Nos desequipamos para que se vea bien Auto Rotate Pues esto Yo lo recomiendo tenerlo siempre en On Pero pues lo puedes tener en Off también Como se vería así Veis Y diferente Pero bueno Prefiero en On ¿Vale? Así que ya sabéis Si queréis rotarlo Clic aquí No pone Radar Enablet O clic Disablet Eso significa si queréis Tenerlo activado O desactivado ¿Vale? Lo pone Reposition Radar Creo que es lo más importante Clic Y lo ponemos en el lugar que queremos Si lo ponemos aquí Lo ponemos aquí Lo soltamos Y pulsamos Esc En mi caso pues Para hacer un ejemplo Lo pondré en el medio Y le damos Esc Como veis ahora lo tengo en el medio ¿Veis? Y nada más Usamos R Para ver más cosas Lo pone Reposition Radar Como ya os dije Es esto Coordinates Vamos a ponerlo en este lugar Para que se vea bien Porque si no pues Os vais a liar R Coordinates Le damos clic a Off Y con esto no hay coordenadas Pero en cambio Ahora sí Estas coordenadas Os las dais a un enemigo Un amigo ¿No? O un enemigo Si os ha gustado un sitio ¿No? Y quieres que Lo vea también Compartirlo ¿No? Pues le das estas coordenadas Y irá al mismo lugar que tú ¿Vale? No pone Player Names Si quieres que Los nombres de los aliados Se vea o no Yo recomiendo tenerlo Siempre en Off Porque Pues molesta un poco Y imagina que uno se llama Supercalifragilistico Espiradoso ¿No? Imaginar ese nombre tan largo Pues tendréis un nombre así de largo Pues Refiro desactivado ¿Vale? Yo os lo recomiendo Tenerlo así Pero si queréis pues ver Esos nombres Y queréis que todo vuestro mapa Este lleno de nombres ¿No? Pues tenedlo activado Y con esto terminamos la review Espero que os haya gustado el mod Ya que este mod Detecta diamantes Si Detecta diamantes Así así Cofres Así que si Vais por ahí Y lleveis un cofre No digáis que Algún Lo ha puesto Imaginar que Estáis jugando En Sync Player Y veis un cofre ¿No? Pues no Ese cofre significa que Si cabáis hacia abajo Encontraréis Una mina Y un cofre Una dungue Un pequeño ¿No? Y nada más Como veis ya está Anocheciendo Y me despido Espero que os haya gustado La review El mod es muy simple Pero muy útil La review es bastante Grande creo Y nada más Nos vemos en la instalación Del mod Estamos en la instalación De Radar Bro Mod Para Minecraft Y nos tenemos que ir A estas dos páginas En la primera página Bajamos Y como veis Aquí están todas Nuevas instrucciones Que agrega este mod Veis aquí están Bajamos más Hasta llegar casi al final Y le damos clic aquí Para descargar el mod Seguramente después Habrá nuevas versiones Y versiones anteriores Clic Aquí esperamos 5 segundos Y cuando pasen Le damos clic a saltar publicidad Clic Aceptar Nos vamos al segundo enlace Bajamos hasta mod Loader Cuando estamos ahí Download Click Aceptar Si hay versiones anteriores Del mod Puedes descargar La opción del mod Loader correspondiente En all versions La buscáis Vale Bien Pasamos estos dos archivos Al escritorio Para que sea más fácil El manejo Cuando estén en el escritorio Nos vamos a inicio Usadores de XP Os aparecerá Ejecutar Y ahí Tendremos que escribir Por ciento App Data Por ciento Roaming Entramos a Minecraft Entramos a bit Click Minecraft Click derecho Ambre con Winner Archiver La carpeta La podemos cerrar El winner Lo pasamos Para que se vea bien Meta in click Eliminar Si Abrimos Mod Mod Loader Seleccionamos todo Y lo pasamos Aceptar Cerramos Mod Loader Abrimos Radar Bro Y hacemos lo mismo Seleccionamos todo Y lo pasamos Aceptar Bien Cuando tengamos hecho esto Ya tenemos que tener el mod Instalado correctamente Así que cerramos todo Y abrimos Minecraft Para probar si este mod Funciona correctamente Ahora a ver Login Total grande Para que se vea bien Simplier Creamos un mundo creativo Y a ver si funciona Venga Venga A ver A ver si entramos La leyenda Como Artemis Que intenta entrar A un mundo Parece que sí Que funciona Como veis La leyenda Era cierta No sé que leyenda Veis Pero bueno Acabo de dar un mito Y como veis Pues se ven los enemigos Hay un Enderman ahí Vamos a A ver el Creeper Quiero ver al Creeper A ver si hay un Creeper por ahí Como dice esto Bueno Parece que hay una mina Como veis Aquí no está Pero como veis Pues una abeja Sí la vemos La mina no voy a bajar Y aquí está Muy profunda Parece que hay Jodo que mina Dios mío Aquí está Como veis Cofres Aquí hay una mina Excelente Ahí podéis ver Cofres Y bien Como veis El mod Está instalado Tengo dos Está instalado Cortamente Y vamos a comparar Si dos opciones Funciona Bien 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 Y bien Parece que sí que funciona Oye va Escaleras Mirad Bueno escaleras no Raíles Pan había Pan ahí Parece un poblado A ver A ver si es un poblado O algo Venga venga Se me ha lagado Un poco Pero bueno No pasa nada A ver Aquí está Bueno parece que no Hay un poblado Hay una dungeo Bueno Mejor no Nos lío más Y nada más Espero que os haya gustado el mod Like Por favor Suscribiros Más cosas que hacéis Y nos vemos En nuestro siguiente Video de mods Adiós